Bueno, entonces, si les parece, empezamos la clase el día de hoy. Sí, más o menos, bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando cómo era el tema de la evaluación de curso, habíamos hablado de que íbamos a dejar grabadas las clases, yo ya estoy preparando el EVA, no sé si todos pudieron entrar, aunque sea para verificar que podían ver el práctico y podían ingresarse y matricularse. Sí, yo entré y vi el práctico, el práctico 1, ese que está... Sí, sí, por ahora, exacto, yo lo subí. Está, perfecto. Los demás todos pudieron entrar sin problema, entonces. Sí, sí. Sí, todo bien. Está, buenísimo. Bien, entonces, bueno, vamos a formalmente arrancar el curso de física de las imágenes médicas, y bueno, para eso vamos a hablar un poquito más en detalle, digamos, de los distintos tipos de imágenes médicas que vamos a ver a lo largo de este curso. Yo aquí les puse, esencialmente, en dos colores diferentes, imágenes médicas que hacen uso de radiaciones ionizantes, y esas están en color azul, y en color verde, puse aquellas modalidades de imagen que no utilizan radiaciones ionizantes. Entonces, bueno, vamos a hablar particularmente del caso de radiología convencional, vamos a hablar de mamografía, vamos a hablar de tomografía computada, vamos a hablar de fluoroscopía, un caso, llamémosle, pseudo-tridimensional de la mamografía, que es la tomosíntesis digital de mama. Vamos a hablar de lo que llamamos SPECT, que es una modalidad de medicina nuclear, vamos a hablar otra modalidad de medicina nuclear, que es la tomografía por emisión de positrones, y sus aspectos fusionados con imágenes de CT y de resonancia, y vamos a ver dos modalidades de resonancia, la que es, llamémosle, anatómica, y la que es funcional, y vamos a ver también lo que es la ecografía y la elastografía. Y lo que es realmente paradójico, podríamos decir que, bueno, tal vez no todos sepan, pero los rayos X fueron descubiertos hace más de 100 años, en 1895, Röntgen los descubre, y increíblemente podríamos decir que fue uno de los primeros descubrimientos que casi enseguida se vio una aplicación fuera del área de la física, o sea, automáticamente cuando se descubren los rayos X, una de las primeras imágenes que circularon es la imagen de la mano de la esposa Röntgen, una imagen muy famosa que tiene un anillo, y enseguida entonces lo que se pudo ver es la potencialidad que tenía el utilizar estos agentes físicos para poder visualizar hacia el interior del organismo, porque podríamos pensar que tradicionalmente la manera de poder ver hacia el interior en general tenía que ser a partir, por ejemplo, de una incisión quirúrgica, sin embargo encontraron un tipo de emisor o de fuente o de agente físico que permitía justamente visualizar hacia el interior del organismo sin ser de manera invasiva. Y de hecho eso le valió el primer premio Nobel de física, con lo cual se pueden imaginar que fue un descubrimiento sumamente importante. Y fíjense que los descubre y enseguida, en 1903, ya se empiezan a hacer imágenes y a destinar salas especiales para poder utilizar en este caso estos fotones que habían sido descubiertos, en este caso se ve una imagen de un hospital en Londres, acá está un modelo de los primeros equipos de rayos X, fíjense que ya había nociones de que podían generar algún efecto nocivo, por eso está este tipo de protección para los que son los médicos y enfermeros que estaban realizando los procedimientos. Y bueno, principalmente lo que es importante y por qué tenemos que saber justamente física de las imágenes médicas es porque independientemente del tipo de emisor o de agente físico que vamos a usar, pueden ser rayos X, pueden ser rayos gamma, pueden ser ondas de radio, pueden ser ondas de presión o lo que llamamos ultrasonido, en cualquier caso esos agentes físicos van a interactuar con el organismo y entonces necesitamos entender muy bien los procesos de interacción que ocurren entre los distintos tipos de agentes físicos y la materia y a su vez van a interactuar con un sistema de detección y entonces debemos también comprender cómo es la interacción de, nuevamente, estos agentes con diferentes materiales para poder elegir adecuadamente cuál es el tipo de material que voy a utilizar según el tipo de agente físico con el cual quiero generar una imagen. Y bueno, yo les decía, uno de los agentes más utilizados para la generación de imágenes médicas son los fotones. Y acá les muestro lo que es el espectro electromagnético. En este espectro electromagnético uno lo puede interpretar a través de la frecuencia o su equivalencia con la longitud de onda o a través de la energía y esencialmente el espectro electromagnético podemos decir que está como dividido en dos grandes zonas, una zona que es la de bajas energías o bajas frecuencias o por lo tanto mayores longitudes de onda y es lo que llamamos la zona de radiaciones no ionizantes, o sea, es un tipo de radiación que no tiene la energía suficiente para poder ionizar átomos y moléculas a nivel de los materiales y el caso particular de las ondas de radio es un tipo de agente físico que se utiliza para hacer, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética. Por otro lado, en la otra zona del espectro, en la zona de más alta energía, es la que se conoce como radiaciones ionizantes, justamente es un tipo de radiación que tiene la energía suficiente para poder producir ionizaciones a nivel de átomos y de moléculas se puede romper enlaces a nivel de átomos y moléculas y en ese sentido es que tenemos que considerar no solo su utilidad sino aspectos de protección radiológica, o sea, cómo utilizarlas en forma segura de manera de que la relación beneficio-costo resulte favorable. Y acá tenemos el ejemplo de los rayos X y de los rayos gamma que principalmente, podemos decir que la mayor diferencia entre los rayos X y los rayos gamma más allá que después lo vamos a ver más en detalle es que los rayos X involucran un fenómeno colectivo del átomo en su conjunto o sea, los electrones de los átomos participan en alguna medida de la generación de los rayos X mientras que en el caso de los rayos gamma es un fenómeno netamente nuclear o sea, es un proceso que ocurre netamente a nivel nuclear y el otro agente físico que se utiliza muchísimo en justamente la adquisición de imágenes son las ondas de presión no cualquier onda de presión sino aquellas que se encuentran en el rango ultrasonico o sea, aquellas ondas mecánicas que tienen frecuencias por encima del rango que consideramos del sonido que es por encima de los 20.000 Hz cuando estamos por encima de ese valor de frecuencia es que estamos en consideraciones de ultrasonido y bueno, ese tipo de ondas se pueden utilizar también para generar imágenes y acá les muestro simplemente algunas imágenes y cómo se ven los equipos hoy en día vinculados a la imaginología por ejemplo, acá tenemos un equipo que puede ser en este caso, este modelo particular permite hacer tanto radiología como fluoroscopía en ese sentido, cuando hablamos de radiología lo que estamos hablando es imágenes adquiridas con rayos X rayos X que van en el rango aproximadamente de 50 kV a 140 kV y son imágenes planares, o sea, toda la estructura se ve proyectada hacia un mismo plano y también podemos utilizar lo que se conoce como fluoroscopía que es la visualización de un proceso dinámico en tiempo real utilizando rayos X que puede ser, por ejemplo, creo que ahora después viene un videíto un paciente que esté deglutiendo un elemento a base de bario que es un elemento radiopaco frente a los rayos X y en el caso que un médico sospecha alguna patología vinculada al tracto digestivo pues bueno, se puede ver en tiempo real un paciente deglutiendo ese tipo de contraste varitado para evaluar si hubiese alguna patología bueno, acá está justamente el equipo rayos X y en general los equipos de fluoroscopía tienen camas que son basculantes o sea, la camilla puede, por ejemplo, ponerse en posición vertical porque obviamente nadie va deglutir estando acostado pero bueno, hay un montón de procedimientos que se pueden hacer para poder filmar un proceso en tiempo real otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la colocación de una prótesis o sea, muchas veces los traumatólogos cuando tienen que colocar una prótesis de cadera lo que se puede hacer es durante el mismo procedimiento de colocación de prótesis se puede filmar con rayos X para ver que esa prótesis quede bien posicionada mientras se está haciendo en bloc quirúrgico ese procedimiento también se puede usar fluoroscopía, por ejemplo en procedimientos de angiografía para colocar un stent coronario o para destapar algún tipo de arteria lo mismo, la idea siempre es poder filmar un proceso en tiempo real utilizando rayos X el otro tipo de imagen con rayos X pero que en realidad acá se utiliza un rango energético más bajo es para visualizar específicamente el tejido fibroglandular o la mama en el caso de la mamografía o la tomosíntesis se utilizan botones de rayos X que están en el rango hasta 40 kiloelectrón volt y eso tiene que ver con el hecho de que en general el tejido que compone a la mama es un tejido todo muy parecido en cuanto a las propiedades de atenuación que tiene el tejido fibroglandular que tiene la grasa que tiene, por ejemplo, un tejido tumoral entonces se necesita un tipo de rayos X de menor energía para poder distinguir o tener lo que se llama un mejor contraste que ya vamos a hablar de ese parámetro a la hora de ver imágenes mamarias y en general en el caso de una mamografía convencional lo que tenemos es una proyección bidimensional de vuelta todo el tejido queda proyectado sobre un mismo plano en general es mamografía que se llama de tamizaje o de screening que es un tipo de imagen que se utiliza para me gusta decir esto mujeres y no pacientes porque en principio se invita a mujeres que aparentemente están sanas o sea que no tienen ninguna sintomatología para poder discriminar o detectar en estadios tempranos la presencia o algún indicio que pueda hacerle pensar al médico que se esté produciendo un proceso cancerígeno y cuando hablamos de mamografía screening en general lo que se suele hacer es en cada mama se hacen dos imágenes una que se llama cráneo caudal que es el tubo disparando desde la cabeza de la mujer hacia los pies y una imagen que se llama medio lateral oblicua que el tubo que en este caso aquí estaría el tubo rayos X aquí estaría el detector este sistema puede rotar todo junto solidario digamos y con una toma lateral se puede visualizar entonces una imagen que se llama medio lateral oblicua como esta que se ve acá donde aparece el músculo pectoral también visualizado en la imagen para ver si hubiese algún tipo de patología cuando hablamos de tomosíntesis la idea es que es un sistema que visto de afuera se ve igual que un mamógrafo pero en un equipo de tomosíntesis el tubo lo que hace es recorrer una angulación limitada en general va desde menos 15 hasta 15 grados o algún modelo alguna marca puede ir de menos 30 a 30 grados y la idea es que en cada una de esas posiciones se toma una imagen de baja dosis bidimensional y luego computacionalmente se puede reconstruir para ver lo que sería una imagen cuasi tridimensional no es perfectamente tridimensional porque yo no estoy dando una adquisición de 360 grados en torno al paciente y la imagen en realidad lo que voy a ver es como la mama dividida en tajadas porque eso me va a permitir en vez de ver todo proyectado sobre un mismo plano voy viendo como en diferentes profundidades porque a veces el tejido que es sano pero superpuesto puede simular como si hubiera un proceso tumoral o a veces un proceso tumoral puede verse enmascarado o sea puede perderse dentro del tejido fibroglandular entonces en ese sentido poder ver el tejido en capitas permite discriminar mejor una patología y bueno en el caso en el caso de imágenes ecográficas como mencionaba anteriormente lo que se utilizan son ondas de presión el fenómeno es completamente distinto o sea acá lo que vamos a ver son ondas de presión que cuando encuentran interfaces entre dos medios y cuando hablamos de interfaces lo que tenemos son zonas con diferente impedancia acústica la onda lo que va a hacer es producir una reflexión y entonces lo que vamos a ver justamente son señales que se reflejan y dependiendo de cuánto tiempo esa señal demoró en retornar al transductor es que yo puedo posicionar en profundidad donde se encuentran las distintas interfaces y por ejemplo acá les muestro el caso esto es una una imagen que se llama también modo B de un de una mama en donde lo que podemos ver es la discriminación de lo que sería por ejemplo una masa sólida de carácter benigno y un quiste si se fijan la primordial diferencia entre una y otra es que el quiste no tiene estructura o sea en general el agua líquida dentro no presenta ningún tipo de estructura y así es como se ve completamente anecoica dentro de una imagen de ultrasonido sin embargo una una masa tumoral que es benigna tiene estructuras que permiten diferenciarlas muy bien de esta situación se sabe además que es benigno por ejemplo porque tiene toda una estructura o está perfectamente circunscripto respecto de el tejido este de los alrededores y a veces lo que ocurre es que por ejemplo en una en una mamografía una masa o un quiste se ven similares porque la atenuación que presenta el tejido blando y el agua a los rayos X es prácticamente la misma sin embargo cuando yo complemento una imagen de mamografía si el médico sospecha que hay algún hallazgo con una ecografía algo que en la mamografía se veía muy parecido cuando lo veo en una ecografía se ve completamente diferente entonces hay que entender muy bien justamente eso que hablábamos hoy al comienzo cada agente físico va a interactuar en forma diferente con la materia y eso me permite hasta tener información complementaria para poder llegar a un buen diagnóstico que es lo que uno quiere obtener en el caso de la elastografía acá no puse ninguna imagen pero la idea es obtener mapas del módulo o sea poder medir la dureza o la elasticidad de un tejido porque lo que está podríamos decir correlacionado es que los tejidos tumorales o los procesos tumorales tienden a tener una dureza mayor al tejido sano entonces si yo por ejemplo hiciese una elastografía digamos en esta imagen sobre la sobre la sobre esta estructura que tiene este patrón que llamemos especle también adentro de la imagen pues lo que vería esencialmente es un tono de color que es casi igual al tejido circundante o sea una masa que es benigna no tiene mayor dureza que el tejido que la rodea y entonces de vuelta es otra propiedad diferente que estoy viendo de un mismo material que me permite poder hacer un diagnóstico más arterio y discriminar mejor una situación de la otra bien en el caso de la tomografía computada en tomografía computada lo que tenemos acá es lo que se conoce como el gantry adentro de este gantry lo que tenemos es un tubo de rayos X y un detector de rayos X que están contrapuestos y que rotan alrededor del paciente 360 grados a toda la vuelta y va obteniendo imágenes planaras de rayos X o sea la idea es en general bueno depende de la marca del modelo pero quizás en una vuelta completa podemos llegar a tener mil imágenes planares de rayos X obtenidas con un tomógrafo y después mediante algoritmos computacionales es que vamos a poder generar imágenes completamente tridimensionales o sea la tomografía nació siendo una imagen tridimensional y lo que usualmente vemos o bueno el médico en realidad interpreta puede ser o en los tres planos llamémosle tradicionales que son coronales como si le pusiéramos una coronita al paciente en los sagitales o sea como si me cortasen así y en los axiares como si me rebanaran de cabeza a pie esas suelen ser las tres vistas más convencionales pero podemos en realidad generar vistas en cualquier angulación no necesariamente tiene que ser estas tres vistas tradicionales y también podemos tener renderes que yo veo tridimensionalmente o sea yo puedo ver un render y por ejemplo volumétrico e ir rotando y ver un mismo objeto desde diferentes perspectivas otra imagen que también es completamente tridimensional es el caso de la resonancia magnética en el caso de la resonancia magnética bueno acá también tenemos el gantry nada más que es un dispositivo muchísimo más grande tiene prestaciones mucho más complejas que el equipo de rayos X y en este caso en este equipo lo que tenemos principalmente es un campo magnético muy elevado del orden de 1.5 a 3 teslas o sea varios órdenes de magnitud mayor que el campo magnético de la tierra por ejemplo y la idea que hay por detrás es que nuestro cuerpo esencialmente está tiene un contenido aproximadamente depende de la persona por supuesto pero de un 70 a 75% de agua con lo cual estamos llenos de núcleos de hidrógeno entonces en principio todos esos núcleos de hidrógeno tienen una propiedad que es el spin y justamente el spin desde un punto de vista clásico lo podemos interpretar como un magnético como un dipolo magnético y ese dipolo magnético si lo colocamos dentro de un campo magnético que produce el resonador lo que va a hacer es alinear o anti alinear dependiendo la orientación original que tenían esos espines originalmente se van a alinear o antilinear con el campo magnético constante que produce el resonador y la idea es que luego se utilizan antenas que pueden estar colocadas en el propio gantri o se pueden usar antenas digamos más específicas como puede ser antena para cabeza antena para extremidades en fin hay distintas antenas según la región anatómica que se quiera visualizar y esas antenas juegan un papel muy importante porque producen ondas de radiofrecuencia y la idea es que cuando yo tengo mis espines alineados y los hago interaccionar con ondas de radiofrecuencia esos espines van a de alguna manera aquellos que estaban antialineados se van a alinear con el campo si la energía de la radiofrecuencia es de cierto valor y luego cuando retiramos ese pulso de radiofrecuencia los espines van a relajarse van a querer volver al estado base y producto de esa relajación van a volverse o van a emitir una nueva onda de radiofrecuencia y la misma antena que antes operaba como emisora de radio ahora va a operar como receptora de radio entonces a través de la señal que vamos a recibir en esa antena es que vamos a poder generar imágenes tridimensionales vinculadas a la distribución de espines de hidrógeno que hay en el cuerpo y también podemos verla esas imágenes en los tres planos tradicionales o en planos oblicuos etcétera o sea que tanto la tomografía como la resonancia magnética son imágenes que o son modalidades de imágenes que nacieron ya en el ámbito llamémosle tridimensional y aquí les muestro por ejemplo esto sería un tipo de imagen de resonancia que es un poco distinto que es lo que conocemos como resonancia funcional que no sólo lo que está visualizándose con la resonancia es la distribución de espines o la anatomía sino que además lo que podemos ver es dónde se concentra mayor cantidad de oxígeno según una tarea que se quiera realizar por ejemplo en este caso está el bueno el macaquito moviendo los dedos desde el punto de vista cerebral esa actividad requiere de que digamos se produzcan ciertas conexiones a nivel neuronal y cuando se producen esas conexiones hay un mayor consumo de oxígeno y ese mayor consumo de oxígeno lo podemos medir también a partir de señales de resonancia y entonces lo que terminamos visualizando es no sólo anatomía sino también funcionalidad o conexiones neuronales a nivel cerebral para esa tarea si fuera otra tarea si fuera a ver con los ojos en vez de en vez de un mecanismo de movimiento mecánico pues las zonas que se van a activar en el cerebro serían otros o sea para cada tarea esencialmente una región cerebral diferente que se activa para que la tarea se lleve a cabo y aquí les muestro un videito de fluoroscopía donde vemos un paciente deglutiendo un medio de contraste a base de bario que permite generar imágenes en tiempo real utilizando rayos X bien pasemos a otro tipo de imágenes en este caso imágenes de medicina nuclear que es una de las grandes áreas de la física médica y cuando hablamos de medicina nuclear estamos hablando de el uso de radiofármacos para obtener imágenes y cuando me refiero a radiofármacos me estoy refiriendo a un elemento farmacológico o sea un químico farmacológico llamémosle un antibiótico por ejemplo que en su constitución química fue modificado para incorporar un elemento radioactivo entonces imagínense que tenemos un paciente que el médico sospecha que tiene una infección por la sintomatología que tiene pero no puede definir en qué lugar está esa infección localizada bueno lo que puede hacer es darle al paciente un antibiótico que está químicamente modificado para incorporar por ejemplo un este núcleo un átomo de tecnesio 99 metastable que es un típico elemento radioactivo que se utiliza en espectro que es lo que va a ser la fisiología del cuerpo pues la propia fisiología del cuerpo va a depositar el antibiótico en la zona donde se encuentra la infección si es que efectivamente esa infección está ocurriendo y desde allí el elemento radioactivo se va a encargar de emitir radiación en el caso del tecnesio 99 metastable es un emisor de fotones gamma que tienen energía de 140 kiloelectron volt y si yo tengo detectores como en el caso de SPECT que particularmente son de cristales de centelleo por ejemplo que está calibrado para detectar la energía de esos fotones yo lo que voy a poder obtener es una podríamos decir una especie de mapa de color de la biodistribución del elemento radioactivo dentro del cuerpo bueno acá les muestro por ejemplo ese caso lo podemos ver en colores o lo podemos ver en una escala de grises eso es a gusto digamos de quien esté visualizando la imagen pero como ven por ejemplo en este caso particular a nivel de médula hay una concentración de elemento radioactivo que es mucho mayor que en el resto del organismo en el caso del PET la idea que hay por detrás es similar nada más que cuando utilizamos radiafármacos basados o utilizados en la tomografía por emisión de positrones lo que tenemos es un fármaco que fue modificado químicamente para incorporar un elemento radioactivo emisor de positrones entonces es una droga que es muy común utilizada en PET es lo que se llama la FG que la FG es una molécula que tiene fluor 18 que es el emisor de positrones y es una molécula a base de glucosa de azúcar entonces principalmente en las imágenes de PET lo que podemos ver es justamente un proceso fisiológico de consumo de glucosa y eso ¿por qué? porque si pensamos lo que ocurre a nivel tumoral que las imágenes PET se utilizan mucho para justamente hacer diagnóstico de tumores primarios o secundarios vinculados a procesos tumorales las células cancerígenas son células que de alguna manera perdieron el control en su reproducción o sea su ciclo celular se ve alterado y lo único que están haciendo es todo el tiempo reproduciéndose y para poder reproducirse de esa forma descontrolada necesitan consumir energía y claramente el azúcar es una muy buena fuente de energía entonces por eso es que se utilizan muchos fármacos para PET fármacos basados en azúcares o sea en glucosa sintética y bueno la idea es un poco la misma yo le le pude inyectar a un paciente por vintra venosa por ejemplo un FDG el propio organismo se va a encargar de biodistribuir esa glucosa y una vez que se deposita en la zona por ejemplo tumoral desde allí el flúor 18 va a hacer su trabajo que es emitir positrones esos positrones se van a aniquilar con los electrones que hay en el medio y cuando se aniquila se producen dos fotones que emergen casi diametralmente opuestos uno en relación a otro eso va a depender de con qué energía fue emitido el positrón por el flúor pero bueno si yo pensémoslo para ser fácil que tengo dos fotones diametralmente opuestos en un gantry de PET lo que tengo es un anillo de cristales de centelleo que se encuentran alrededor del paciente entonces lo que el anillo de detectores va a a detectar valga la redundancia son coincidencias o sea cuando en dos detectores diametralmente opuestos ocurre que impactan dos fotones eso es lo que se llama una línea de respuesta y la idea es que donde se cruzan todas las líneas de respuesta es de donde esencialmente se va a haber se va a haber producido la emisión del positrón o de los positrones propios del flúor 18 y acá lo que vemos en color rojo amarillo digamos en una escala de color rojo amarillo es justamente la información que proviene de la parte de tomografía por emisión de positrones que está fusionada con una imagen de CT o sea en general la imagen PET o la imagen PET como pueden ver no tiene muy buena resolución o sea no se ve muy en detalle las estructuras anatómicas sino que lo que uno ve esencialmente es bueno la biodistribución pero con una resolución espacial o sea con un nivel de detalle muy pobre pero si yo les superpongo una imagen de PET que en general los equipos de digamos de PET-CT tienen un anillo PET y por detrás un tomógrafo y entonces se adquiere secuencialmente la imagen PET y luego la imagen de tomografía y se la fusiona y eso ayuda al médico para visualizar anatomía y funcionalidad en un mismo estudio y bueno acá lo que vemos en general en una imagen de PET el cerebro siempre aparece no es que haya patología sino que el cerebro es difícil apagarlo siempre está consumiendo azúcar porque siempre está haciendo algo y lo mismo en la vejiga o sea la vejiga siempre aparece iluminada en las imágenes de medicina nuclear porque es la vía de eliminación de cualquier elemento que introducimos en el cuerpo o sea si introduzco por vientra venosa lo voy a terminar eliminando por la orina y entonces la vejiga siempre aparece iluminada y no quiere decir que haya un proceso tumoral sin embargo a nivel pulmonar no se espera que haya o no hay una explicación para que haya un consumo de glucosa a menos que se esté produciendo por ejemplo una patología tumoral entonces por eso es que vemos a su vez estos highlights o estos lamparones digamos de concentración de radiofármaco que no es esperado o sea ahí le da para pensar al médico que hay un proceso fisiológico y muchas veces estas imágenes no solo se usan para diagnóstico también se pueden usar para ayudar a los tratamientos o sea los tratamientos de radioterapia que utilizan fotones de alta energía pero en este caso para justamente aniquilar células tumorales cuando se hace la planificación del tratamiento por parte del físico médico puede auxiliarse imágenes PET para poder y de hecho el médico también lo hace para poder delimitar con más precisión la zona tumoral a tratar porque a veces lo que uno ve en la tomografía computada cuando lo superponemos con la imagen de PET vemos que hay una zona que se extiende un poquitito más de lo que podemos visualizar con la tomografía que está activa desde el punto de vista tumoral y eso permite entonces generar tratamientos más precisos y para lo otro que también se puede utilizar es para hacer un seguimiento del tratamiento porque por ejemplo podríamos decir que dos personas con el mismo tipo tumoral dos personas con cáncer de pulmón por más que las dos personas tengan un tumor en el pulmón los tumores no son idénticos los tumores dependen de cada persona en particular y a veces un tratamiento que funciona bien para una persona no necesariamente funciona bien para la otra justamente por las particularidades de cada tumor y a veces lo que sí se puede hacer es mientras se está haciendo un tratamiento por ejemplo de quimioterapia en general se suele hacer como un plan de tratamiento bastante estándar tantas sesiones durante cierto tiempo hay gente que responde muy bien a esos tratamientos y hay gente que quizás no responde tan bien y es bueno darse cuenta de la respuesta al tratamiento no una vez que terminó el tratamiento sino poder irlo siguiendo durante el tratamiento para poder ajustar porque si una persona está respondiendo muy bien quizás podemos bajar la dosis de quimioterapia y eso le va a ayudar a soportar por ejemplo los efectos secundarios o en el caso de una persona que vemos que tiene un tumor muy resistente y que la quimioterapia no está dando buenos resultados o no está dando los resultados esperados entonces podemos modificar el tratamiento mientras se está justamente realizando para que sea más paciente específico o sea que yo pueda tener un tratamiento que sea específico para el tipo de paciente con el cual voy a tratar y bueno vimos un poco sucintamente porque después vamos a meternos de lleno a lo largo del curso en cada una de las diferentes modalidades pero bueno les quería mostrar un pantallazo general de las modalidades de imágenes médicas que vamos a hablar y bueno la idea es para qué se utilizan y más o menos ya me adelanté un poquito pero esencialmente podemos diagnosticar patologías podemos hacer screening que era lo que era el ejemplo que les puse en el cáncer de mama o sea yo invito o como médico en general lo hacen los ginecólogos muchas veces invitan a mujeres que no tienen sintomatología para poder screening significa tamizar o discriminar aquellas que pueden presentar algún hallazgo sospechoso de las que no puedo hacer el seguimiento de los tratamientos mientras estoy realizando el tratamiento puedo diseñar tratamientos paciente específico lo que mencionábamos recién y por supuesto todo lo que tiene que ver con investigación tanto médica como en física médica como en química como en biología se pueden utilizar imágenes y simplemente antes de pasar al tema calidad de imagen esta por lo menos este tipo de gráfica siempre me ha llamado la atención y también por eso se las comento porque de hecho es uno de los motivos por los cuales me dediqué a trabajar en el área de imágenes ya sobre mi doctorado y después bueno ya seguí vinculada a la temática de física médica específicamente en imágenes médicas y me llamó mucho la atención lo que ocurre con Uruguay a nivel de casa esta es una imagen que la tomé de Globocan Globocan es una división del organismo mundial de la salud que se encarga justamente de seguir a lo largo de la historia digamos y a lo largo de todo el planeta las estadísticas de cáncer les pido perdón que ahora hay una que es más nueva del 2022 en donde Uruguay le va un poquito peor pero bueno para ilustrar la situación igual viene bien en este caso lo que estamos viendo es la tasa de incidencia a nivel de todo el planeta considerando todos los tipos de cáncer considerando ambos sexos y considerando todas las edades y cuando hablamos de incidencia lo que significa es la cantidad de nuevos cánceres detectados en particular en el año 2020 y está lo que se dice estandarizado por edad eso significa estos números representan nuevos casos de cáncer cada 100.000 habitantes considerando una población que representa a todo el mundo porque si no o sea digamos países donde hay poblaciones más añosas no serían comparables con países que tienen poblaciones más jóvenes entonces lo que se hace es llevar a toda la población de cada país a esa estandarización de manera de que los valores de incidencia sean comparables hay países que no tienen buenas estadísticas de cáncer entonces no se los incorpora un globocán Uruguay tiene muy buenas estadísticas y cuando digo buenas estadísticas quiero decir que hay un buen seguimiento y que los datos son fiables y lo hace la Comisión Aérea Lucha Contra el Cáncer y si nos fijamos Uruguay tiene una de las tasas de incidencia más altas a lo largo de todo el planeta nos parecemos en eso al primer mundo nos diferenciamos un poco de la región que tienen tasas de incidencia un poco más bajas y si vemos lo que nos pasa en mortalidad somos de los peores de la clase tenemos de vuelta esto es la tasa estandarizada de mortalidad en el mismo año considerando todos los cánceres todos los sexos y todas las edades y fíjense que Uruguay ya no se parece al primer mundo sino que tiene tasas de mortalidad de las más altas en todo el planeta entonces eventualmente uno puede dar distintas lecturas a este tipo de situación podemos pensar que estamos haciendo malos diagnósticos o porque la calidad de las imágenes no es buena o porque estamos llegando tarde o porque hay un tema de educación también que implica que no todas las personas por más que tenemos un acceso universal porque tenemos el FONASA y la posibilidad de que cualquiera tiene acceso a salud a veces las condiciones educativas de cada persona hace que uno no acude al médico por ejemplo frente a cada indicio o a veces no se lo hace regularmente y entonces bueno cuando se hace la adquisición de la imagen ya se está en un estadio más avanzado y lo que se sabe es que los tratamientos son menos eficaces a medida que los estadios van avanzando de la enfermedad y también podemos pensar que tal vez no estamos haciendo los mejores tratamientos con lo cual hay una combinación de un montón de factores que nos llevan a esta situación pero evidentemente es un problema de salud pública para el país y hoy en día ya no lo podemos pensar como que solamente un problema que los médicos van a poder resolver es un problema multidisciplinario a resolver porque hay distintos actores que intervienen y bueno sin duda en ese sentido la física médica y justamente la adquisición de imágenes médicas de buena calidad y la realización de tratamientos de buena calidad por lo menos espero que a largo plazo porque estas cosas no se cambian de un día para el otro sino que hay que esperar varios años para poder ver los cambios espero que a largo plazo justamente Uruguay deje de ser de los peores de la clase yo particularmente estoy muy vinculada al cáncer de mama y a la imaginología del cáncer de mama desde hace varios años y por eso también les muestro esta gráfica en el caso del cáncer de mama si solo miramos mujeres si miramos la incidencia y la mortalidad debido al cáncer de mama sin duda se lleva todos los premios o sea es el tipo de cáncer que tiene la mayor incidencia y es el tipo de cáncer que tiene la mayor mortalidad fíjense por año más o menos hay 2000 casos nuevos y 650 muertes debido solamente al cáncer de mama y si comparamos el índice de mortalidad sobre el índice de incidencia es aproximadamente un 30% y fíjense que yo acá también estos datos los obtuve de Globocan si comparo el mismo índice mortalidad sobre incidencia en un país como España que tiene una idiosincrasia similar a la nuestra y tiene una incidencia similar a la nuestra a ellos les va tres veces mejor que a nosotros en cuanto a mortalidad entonces bueno fíjense si tenemos camino por recorrer todavía para poder mejorar esta situación ¿qué podemos hacer? bueno algunas de las cosas que podemos hacer que lo mencionaba anteriormente acá les muestro un ejemplo concreto es justamente tratar de hacer tratamientos que llamamos pacientes específicos o sea no visualizar que todos los tumores son idénticos si se ubican en una cierta región anatómica sino que cada paciente con su tumor tiene su particularidad y por ejemplo acá les muestro unas imágenes que se tomaron con PET en este caso en vez de usarse FDG se utilizó FLT que es o sea también es una droga en la cual se usa Fluor 18 como emisor radioactivo depositrones pero ya no se usa azúcar sino que se usa otro tipo de fármaco que permite visualizar la reproducción celular o sea la tasa o la velocidad de reproducción celular y acá les muestro dos pacientes así se ve la imagen de PET previo a realizar la terapia con quimioterapia y así se ve este otro paciente fíjense que al cabo de dos semanas por ejemplo este paciente tiene una buena respuesta ya el radiofármaco casi que no se está depositando como lo hacía previo a la terapia sin embargo este otro paciente si lo tratamos igual todavía tiene al cabo de dos semanas de tratamiento zonas que están activas o sea zonas de proliferación celular al cabo de los seis meses este paciente tiene una remisión completa de la enfermedad sin embargo este paciente si lo hubiéramos tratado y dejado con el tratamiento tradicional de quimioterapia es probable que la patología o las manifestaciones de la enfermedad vuelvan a ocurrir y muchas veces sucede que a veces la manera en que se en que digamos fidedignamente se determina de qué tipo tumoral estamos hablando es a través de una punción o sea se toma una muestra de tejido y se visualiza el microscopio para ver de qué tipo celular estamos hablando y obviamente como no todos los tumores son completamente uniformes que es un poco lo que quiere mostrar esta imagen o sea que hay un tumor que podría ser que tiene una actividad celular uniforme a lo largo de toda su extensión y aquí no que hay una zona que no está activa si yo punciono y lo hago a ciegas y justo tengo la mala suerte de tomar una muestra de tejido que se encuentra en esta zona que no está proliferando yo puedo pensar o inferir que ese paciente ya está en recuperación ya está sano entonces en ese sentido una imagen de PET con este tipo de fármacos me puede permitir tomar una muestra de alguna manera más certera y no tan a ciegas por supuesto que en realidad cuando se toman punciones no se hace en un solo con una sola muestra sino que se toman varias tratando de minimizar esta posibilidad si lo hago a ciegas pero si tengo la posibilidad de superponer una imagen o utilizar una imagen de fisiología por PET entonces ciertamente la forma de tratar al paciente se vuelve mucho más dirigida y más personalizada y por lo tanto puedo hacer mejores tratamientos y en relación a la investigación que era lo otro que digamos que era otra de las posibilidades para las cuales se usan las imágenes médicas yo trabajo mucho con este tipo de investigaciones son muy útiles lo que llaman los entornos virtuales de simulación ¿y por qué es necesario desarrollar este tipo de entornos? bueno hoy hablábamos yo todavía no entré mucho en detalle en lo que son aspectos biológicos de las radiaciones ionizantes pero sí comenté que como son radiaciones que tienen energía suficiente para producir ionizaciones a nivel de átomos y moléculas ese efecto puede producir efectos indeseados en la salud de hecho puede producir la muerte celular que eso está bien para la radioterapia pero en el caso de que el tejido sea sano evidentemente eso no es lo deseable y por cuestiones entonces éticas y de protección radiológica uno no puede estar experimentando con pacientes cada cosa que se le ocurra investigar entonces en general lo que sí podemos hacer principalmente con lo que son imágenes por rayos X o imágenes de medicina nuclear yo puedo simular toda la cadena de adquisición de imagen yo puedo simular el paciente porque cada vez tengo hoy en día los algoritmos computacionales me permiten de lo que antes eran en las primeras etapas pacientes que eran llamémosle togeométricos hoy en día gracias a las imágenes de tomografía computada de alta resolución y los algoritmos de segmentación de imágenes me permiten hacer llamémosle pacientes digitales tan reales como yo quiera por supuesto el costo computacional será mayor pero bueno si tengo una supercomputadora que hoy ya parece que no es un problema entonces voy a poder tener pacientes digitales tan bien representados como a mí se me ocurra yo puedo simular completamente el tipo de emisor radioactivo sean rayos X sean fotones de alta energía sean elementos radioactivos que se usan en radiofármacos yo puedo simular los sistemas de detección porque está muy bien medida digamos por ejemplo las propiedades de atenuación que tienen los distintos materiales frente a los distintos tipos de radiación ionizante yo puedo modelar diferentes detectores con distinta resolución espacial puedo modelar el ruido de un detector puedo modelar diferentes algoritmos de reconstrucción tomográfica puedo filtrar imágenes puedo modelar sistemas de visualización puedo modelar hasta cómo se comporta el ojo humano para poder hacer una detección automática de patologías o sea tengo hoy en día las herramientas computacionales para poder desarrollar todo un entorno completo desde la adquisición hasta el procesamiento y evaluación de las imágenes entonces bueno ciertamente es una herramienta que es muy útil puedo hacer todos los experimentos que se me ocurran porque no tengo limitaciones ni éticas ni de protección radiológica pero bueno para eso necesito conocer muy bien la física que hay atrás para poder representar lo más fidedignamente posible la situación bueno con eso termina la primera parte de la presentación y pasamos a la segunda pero antes de seguir hablando como loca les pregunto si quieren hacer alguna consulta por supuesto también les digo yo hablo sin parar así que si en algún momento tienen dudas en la mitad de la presentación prendan micrófonos y mándense porque si no yo sigo el acto ¿alguien quiere hacer alguna consulta o seguimos? no con el tema de la ética que mencionabas con respecto al paciente hay una de la bibliografía que estuve leyendo mirando por allí que a veces no es importante o sea lo más importante es tener una buena calidad de imagen pero también hay que tener en cuenta más bien la salud del paciente si de eso vamos a hablar concretamente cuando hablemos en particular de estudios de rayos X y de medicina nuclear pero eso tiene que ver con que te hago un comentario hacia grandes rasgos y después nos metemos más de lleno cuando toque el tema en radioprotección hay tres principios básicos y uno de ellos es la optimización de la adquisición y qué quiero decir con esto si yo voy a hacer una imagen médica que tenga la calidad suficiente para que el médico pueda llegar al diagnóstico ya cumplió su cometido yo siempre puedo hacer una imagen mejor yo puedo utilizar muchos más fotones que la imagen me quede menos ruidosa y lo único que logro es darle más dosis al paciente si el médico hubiera llegado al mismo diagnóstico entonces a veces tener la foto más linda como quien dice con el mejor photoshop no es necesario y no estoy cuidando al paciente desde un punto de vista de protección radiológica porque el médico llegaba al mismo resultado entonces siempre hay un compromiso entre la cantidad de radiación que se puede o que se va a utilizar y el objetivo para el cual estoy adquiriendo esa imagen por supuesto cuando digamos hoy en día por ejemplo si pensamos en un equipo de radiología convencional la mayoría de los equipos más modernos tienen dispositivos que se llaman de control automático de exposición que censan esencialmente la cantidad de radiación que llegan y cortan cuando se llega una cierta relación señal-ruido que vamos a hablar de eso probablemente en un ratito pero yo tengo el fabricante o el vendedor del equipo cuando me lo instala lo que tiene es que calibrar in situ ese sensor y evaluar junto con el médico radiólogo cuál es el mejor compromiso o cuál es la relación señal-ruido que el radiólogo está dispuesto a tolerar para poder hacer los diagnósticos entonces los equipos de imagen no son como una licuadora yo lo enchufo y anda sino que cuando llega un equipo de imagen a un servicio médico una de las cosas que hay que hacer es en general lo hace el físico médico debería ser lo que se llama una prueba de aceptación que en realidad es probar absolutamente todos los modos de adquisición que tiene el equipo y esos modos y digamos con esa prueba primero me permite además no solo ver si todos los modos funcionan bien sino tener valores base de referencia y luego hacer un comisionamiento que en realidad es un estudio más detallado en realidad la aceptación a veces son ciertas pruebas básicas que se hacen el físico junto con el fabricante del equipo o con el service y luego después el físico hace el comisionamiento y se queda probando muchas más modalidades del equipo y luego se hacen a lo largo del tiempo controles periódicos de la calidad de imagen y de la cantidad de radiación que se está emitiendo justamente porque lo que se espera es que si un equipo funciona bien la calidad de imagen a lo largo del tiempo no se debería degradar si se empieza a degradar es que algo está sucediendo entonces ahí hay que intervenir y llamar al service o lo que fuera digamos dependiendo del tipo de problema que sea habrá que llamar al service o se podrá resolver solamente con el físico pero un equipo debería ser estable a lo largo del tiempo porque si la calidad de imagen se empieza a degradar el médico o no llega al diagnóstico además lo notan además los médicos en general y lo otro que sucede es que a veces la manera de arreglar esa pérdida de calidad es usando fotones pero eso no está bien porque si yo antes tenía con menos fotones una buena calidad de imagen solo porque el equipo haya envejecido no implica que ah entonces ahora lo arreglo usando más fotones porque eso va en detrimento de la dosis que le está impartiendo al paciente entonces siempre hay un compromiso que se debe mantener y es justamente uno de los tres principios básicos de protección reología lo que se llama la optimización ¿Alguna otra consulta que le surja de esto que estuvimos hablando? Yo había levantado la mano pero creo que vamos a ver después cada una de las técnicas de adquisición de imágenes tomografía y es nada más sobre el equipo y eso pero está cuando lleguemos igual Sí, sí, sí o sea esto fue como un primer pantallazo para contarles un poco de qué iba a ir el curso pero después sí nos vamos a meter de lleno con cada una de las modalidades en sí mismo ¿Sigo entonces? ¿Les parece? ¿Sigo entonces? ¿Ven que cambié ahora un PDF? Ok Bueno, entonces ahora nos vamos a meter ya un poquito más de lleno con conceptos o parámetros vinculados a calidad de imagen que era uno era el primero de los puntos que hay en el programa del curso y lo pongo ahora porque de alguna manera los conceptos que vamos a ver van a ser compartidos de una forma o de otra por las distintas modalidades de imagen después cada modalidad de imagen va a tener su particularidad por supuesto pero hay como podríamos decir cuatro parámetros que pueden medir la calidad de imagen que en general los vamos a visualizar en todos los tipos de imágenes médicas ¿Está? Por eso lo vemos ahora antes de meternos de lleno en cada una de las modalidades y bueno en general lo que es obviamente es compartido por todos cuando hablamos del sistema de imagen esencialmente lo que vamos a tener siempre es un input y un output y mi sistema de transferencia justamente es lo que va a transformar ese input ese objeto podríamos decir en una imagen cuando tenemos un input o un objeto con el cual van a interactuar algunos de los agentes físicos que ya mencionamos en la presentación anterior la respuesta o el output que vamos a tener debido a mi sistema de transferencia va a depender obviamente del tipo de agente físico y de modalidad de imagen que estemos utilizando porque la respuesta va a poder ser analógica por ejemplo si lo que miden son sensores que miden diferencias de potencial puede ser naturalmente digital si yo tengo sensores de estado sólido en detectores digitales directos o puede ser cuánticas y lo que estoy midiendo son cuántos da radiación propios de la emisión radioactiva por ejemplo o sea lo que es común a todos es eso que siempre voy a tener un sistema de transferencia que de alguna manera me va a transformar un input en un output y digamos más allá de que durante muchos años tuvimos imágenes de carácter analógico ya hoy en día podríamos decir que eso es bastante anacrónico y hoy ya estamos completamente en el mundo digital más allá de que lo podremos hacer por vías de digitalización indirecta o directa que también vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero lo que es cierto es que hoy en día las imágenes médicas ya viven en el mundo digital sean 2D o sean 3D lo que vamos a tener es esencialmente una matriz de datos una matriz de datos que va a tener una cierta cantidad de columnas una cierta cantidad de filas y cada uno de estos elementos de esas filas y columnas va a estar o va a llevar asociado un cierto valor digital un cierto valor entero y ese valor vamos a ver que de alguna manera mediante los monitores vamos a ser capaces de transformarlos en algo como esto que está acá en una imagen que podemos llamar imagen en tonos de gris monocromática como suelen ser las imágenes de radiología podríamos tener mapas de color como son las imágenes que les mostré anteriormente de PET pero bueno lo que es importante es que en esta matriz de datos teniendo el número de filas y el número de columnas y sabiendo cuál es la profundidad de cada uno de estos pixeles de la imagen y cuando me refiero a profundidad lo que me estoy refiriendo es cada uno de estos pixeles cuántos tonos de gris distintos puede llegar a abarcar y eso va a depender de cada imagen o sea en general cada modalidad de imagen por ejemplo tomografía o rayos x la información que guarda cada pixel de la imagen no tiene por qué tener la misma profundidad de bits y eso va a depender justamente de la modalidad de la imagen también entonces bueno lo que es importante justamente es que en principio cuando hablamos de imágenes digitales tenemos que tener en cuenta también qué soporte vamos a tener para guardar todas esas imágenes digitales y cuánto espacio me va a ocupar guardar cada una de esas imágenes digitales y obviamente cuanto más grande sea la matriz o sea cuanto más columnas y más filas tengan la matriz el tamaño digital de la imagen va a ser más grande y cuanto más profundidad o sea cuanto más tonos de gris pueda tener por cada uno de esos pixeles pues tanto más grande también va a ser el tamaño de mi matriz y el tamaño de mi imagen un poquito de nomenclatura en general cuando hablamos de imágenes digitales de tipo directas o sea que que el propio detector ya me genera digamos individualmente la información porque tiene sensores individuales y eso es lo que llamamos de Excel o sea acá lo que les quise representar en esta cuadrícula es un detector verdadero como podría ser el detector de un equipo de rayos X por ejemplo que está construido en base a elementos individuales de detección o sea cada uno de estos cuadraditos vendría a representar un detector en sí mismo también o sea que lo que yo tengo por ejemplo en un detector digital directo radiología en realidad es un montón de detectores individuales llamados de Excel y cada uno de estos detectores individuales va a ser capaz de integrar toda la información que le llega a su área sensible en ese sentido matemáticamente podemos representar entonces el output se acuerdan que hoy hablamos de un input y de un output bueno yo puedo representar el output o lo que sería la imagen de mi sistema como que como el input pensémoslo como si fueran fotones todos los fotones que llegan a un elemento de detección que tiene tamaño A por eso fíjense que las los los bordes o los extremos de mi integral esencialmente tienen ancho A va desde una posición podría ser X sub 0 la posición de este de este detector individual por ejemplo y va desde el centro del detector menos la mitad del ancho del detector hasta el centro del detector más la mitad del ancho del detector lo mismo sería en la otra dimensión o sea en realidad habría una una integral doble acá lo estoy haciendo solamente en una dimensión pero bueno lo que estoy haciendo es sumando o integrando todos los fotones por ejemplo que están llegando a un elemento particular de detección también esto es lo que me está representando esta integral y a este factor K es una ganancia o sea en principio yo puedo tener un factor multiplicativo de ganancia para la respuesta o la salida de este ese sensor individual y bueno esencialmente si mi sensor es ideal esto es digamos una función que la puedo representar como una función rectángulo que tiene esta forma que está acá que es una función que esencialmente vale 1 en toda el área del detector y vale 0 por fuera eso quiere decir este sensor en principio no va a ser sensible a ningún fotón que llegue por fuera de su tamaño real de dimensión A por eso usamos esa función matemática que es representada por un rectángulo entonces esto es una manera formal podríamos decir de representar el output que genera cada uno de estos sensores individuales de detección de un detector ahora bien esas llamémosle esas señales individuales que vamos a tener en cada dexel o sea en cada elemento de detección pueden ser señales por ejemplo analógicas podrían ser simplemente diferencias de potencial porque son cargas que se acumulan en un condensador por decir algo imagínense que cada uno de esos dexeles es un condensador de placas paralelas y entonces lo que yo mido como si tuviera voltímetros capaces de medir la diferencia potencial que se va a generar en cada uno de esos dexeles individuales esas diferencias de potencial en principio van a ser valores continuos y yo lo que estoy hablando es que estoy viviendo en el mundo digital y por lo tanto esas señales analógicas de alguna manera las tengo que transformar en el mundo digital o sea de alguna manera tengo que transformar esas diferencias de potencial si es el ejemplo que estamos considerando a un número para eso se utilizan lo que se conocen como convertidores analógicos digitales y en ese sentido aquí por ejemplo poniendo un ejemplo muy básico supónganse que cada uno de esos dexeles puede mostrear o sea tiene un tiempo o una frecuencia con la cual toma datos o sea tiene una frecuencia de muestreo y a su vez tiene un rango dinámico o sea tiene una cierta diferencia de potencial mínima puede ser cero y máxima que puede llegar a medir o sea es propio de cómo fue construido el detector y bueno acá hay un ejemplo en donde tenemos un dexel y se observa que a los 10 milisegundos no hay señal a los 20 milisegundos con una cierta ventanita temporal se miden 5 volts y a los 30 milisegundos se miden 10 volts o sea es un ejemplo juguete esto no necesariamente representa algo real o yo puedo muestrear con una frecuencia mucho más grande o sea puedo hacer el paso de adquisición temporal mucho más fino mucho más chiquito y ya obtener entonces una señal continuo por ejemplo que en este caso les está mostrando otro tipo de medidor de diferencia potencial con otras señales que en este caso van en el orden de los milivolts desde 80 pasando a 200 y retornando a 40 en una ventana de 60 milisegundos por ejemplo ¿está bien? Entonces bueno lo primero que tenemos que hacer es digitalizar estas diferencias de potencial o hacer lo que se llama la cuantización y eso en principio va a depender del tamaño o la cantidad de bits que tenga justamente mi convertidor analógico digital o sea lo que tenemos que tener presente es que en el mundo digital en general en el mundo de las imágenes digamos todo se escribe en lo que se llama bits ¿está bien? o sea de alguna manera los números en el mundo digital son binarios o sea son combinaciones de ceros y de unos y según cuántos números por ejemplo en este caso yo tengo un convertidor de 4 bits significa que cada número lo voy a poder representar por un arreglo de 4 elementos ceros y unos pero si yo tengo un convertidor 8 bits cada número lo voy a poder representar como un arreglo de 8 ceros y unos o sea en el mundo binario la base de números naturales que representa a la respuesta son ceros y unos únicamente y la cantidad de y de a cuántos esos ceros y unos se puedan agrupar es lo que se conoce como el número de bits que va a tener mi convertidor analógico digital entonces por ejemplo acá les puse el ejemplo del número cero en el mundo decimal en el mundo de los números binarios escritos en 4 bits estaría representado por un arreglo de 4 números que justamente son todos ceros esto significaría que escribiríamos 0 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 3 obviamente siempre me va a dar 0 porque hay un 0 multiplicando a cada potencia de 2 pero por ejemplo el número 5 en el en este en la base 10 o en base decimal si yo lo quisiera escribir en en bits en particular en 4 bits se escribiría como el número 0 1 0 1 1 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 3 ¿está bien? esto sería 4 más 1 me da 5 ¿está bien? o sea es la manera en que ay perdón me fui es la manera en que los sistemas digitales guardan la información ¿está bien? y bueno nada si lo escribo en 8 bits la única diferencia es que ahora voy a tener 8 números o sea una secuencia de 8 números que pueden ser 0 pueden ser 1 para representar los números que usualmente nosotros nosotros en general hablamos en el mundo decimal y no estamos diciendo ah el número 80 es 8 por 10 a la 0 perdón 8 por 10 a la 1 no 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 hablamos en esos términos también pero eso es lo que queremos decir bueno en el mundo de los bits sí tenemos que explicitarlo y bueno por ejemplo el número 80 si lo queremos expresar en bits sería esta sucesión de 0 y 1 0 1 0 1 0 0 0 0 y así sucesivamente los distintos valores ¿está bien? pero entonces bueno en principio fíjense cuanto más profundidad tenga mi convertidor analógico digital pues más espacio real de computadora o de disco me va a ocupar esa información y bueno justamente ya lo venía adelantando pero acá puse una una matriz de juguete una matriz chiquita con ciertos valores de pixel la pregunta es bueno ¿qué espacio de disco me ocupa? ¿qué espacio digital ocupa este esta matriz? y bueno lo que tengo que saber como habíamos mencionado anteriormente es cuántas columnas cuántas filas si multiplico esos dos valores lo que me va a dar es en principio el tamaño de la matriz y después lo que tengo que hacer es multiplicar por cuántos bits puede tener de información cada uno de los pixeles y justamente lo que hace mi convertido en mi convertido analógico digital del monitor va a ser transformarme de una manera inteligente esos valores digitales en luminancias o en tonos de gris y aquí y aquí les muestro por ejemplo cómo de vuelta una imagen media de juguete cómo el tamaño de matriz me condiciona la calidad de la imagen o sea fíjense acá tendríamos llamémoslo una imagen bien sacada o bien obtenida de una radiología de tórax convencional donde acá en principio si nosotros nos fijamos en detalle casi que no estamos viendo ningún pixelado o sea la imagen parecería ser continuo en realidad si la empezamos a mirar muy de cerca y pongo un zoom va a llegar un momento que el pixelado lo vamos a notar pero el tamaño de pixeles sumamente chico como para que el ojo no lo perciba como si fuera efectivamente una imagen como cuadriculada pero si yo empiezo a disminuir la cantidad de filas y de columnas que tiene mi imagen fíjense como ahora cualquiera se dará cuenta esta imagen en cuanto a la calidad es mucho peor que esta esta imagen a su vez tiene menos cantidad de filas y de columnas y esta ni que hablar entonces si yo reduzco demasiado la cantidad de filas y columnas que tiene mi imagen eso hace que los píxeles cada vez se vuelvan más grandes el cuadriculado cada vez se empieza a notar más y la calidad de imagen evidentemente de esta imagen comparada con la con la imagen con fines diagnósticos es espantoso está bien más allá de que yo puedo no haber cambiado la profundidad de bits o sea yo cada uno de estos píxeles el tono de gris podría llegar a tener hasta 256 tonos de grises diferentes sin embargo el tamaño del píxel me condiciona la calidad de imagen y eso está vinculado con un parámetro que vamos a llamar resolución espacial también que lo vamos a seguir conversando pero entonces el concepto de resolución espacial tiene que ver con la capacidad de distinguir objetos muy pequeñitos o sea si yo tengo un píxel tan grande como este que está acá evidentemente si yo tuviera por ejemplo nódulos pulmonares los dos pueden llegar a caer adentro de este píxel y el sistema lo que va a hacer es representarme un único tono de gris para todo el píxel va a integrar todas las señales en ese píxel entonces me voy a estar perdiendo la información anatómica porque tengo un tamaño de matriz que es horrible y la calidad de imagen es muy mala y estoy perdiendo la información útil para poder hacer un diagnóstico en esta otra imagen que también es de juguete de vuelta partimos de la misma radiografía de tórax acá no estoy cambiando el tamaño de matriz o sea el número de pilas y de columnas en todas las imágenes es el mismo lo que estoy cambiando es la profundidad del bit o sea lo que estoy cambiando es la profundidad o la cantidad de tonos de gris que puede almacenar cada uno de los píxeles de mi imagen entonces esto sería una imagen 8 bit significa en realidad o sea la cantidad de tonos de gris siempre se representa como 2 al número de bits por lo que hablábamos de que son binarias las imágenes entonces si tengo 8 bits significa que cada píxel puede llegar a tener información de 256 tonos de grises si tengo una imagen de 3 bits 2 a la n me da 8 o sea esta imagen fue construida solamente con 8 tonos de grises distintos para cada uno de los píxeles esta imagen tiene 2 bits o sea tiene 2 a la 2 o sea tiene 4 tonos de grises únicamente para representar todos los píxeles y en este caso sería como el zoom del disparate un solo bit o sea 2 a la 1 que es 2 solamente tengo 2 tonos de gris distintos o sea gris y negro o sea claramente la profundidad de bit o sea la cantidad de tonos de gris que tengo disponible para guardar en cada uno de los píxeles me condiciona también la calidad de imagen porque evidentemente esta imagen desde un punto de vista diagnóstico es horrible en comparación con esta otra no va a haber médico que vea esta imagen y pueda llegar a hacer ningún diagnóstico o sea el diagnóstico va a estar comprometido en función de la profundidad de bit el asunto y lo vamos a ver en un ratito es que hay un compromiso llega un momento que por la particularidad que tiene el ojo humano que es quien en definitiva va a terminar haciendo el análisis de la imagen seguir incrementando demasiado en realidad más de 1024 ya es este no cumple ninguna funcionalidad para el ojo humano seguir incrementando la profundidad de bit no ayuda a tener un mejor diagnóstico o sea hay una limitación natural del ojo humano que puede llegar a ver en general el ojo humano es ochovito o sea no distingue más de 200 tonos de grises a la vez entonces tener demasiada más información no nos ayuda para hacer un buen diagnóstico y entonces ocupa espacio que a veces es muy valioso desde el punto de vista computacional y ahí de vuelta hay un compromiso entre ambos parámetros entonces para que se hagan una idea por ejemplo una tomografía computada en general tiene el espacio de almacenamiento que necesitas del orden de 50 megabytes eso es ¿por qué? porque una tomografía de vuelta esto es como promedio no todas las tomografías se guardan de 50 imágenes algunas tienen más slices otras tienen menos pero bueno puse un ejemplo concreto solo para hacer algunos números entonces bueno una tomografía si la adquirimos de manera de quedarnos con 50 slices que cada una de esos slices tenga 512 por 512 de tamaño o sea 512 filas por 512 columnas y que cada uno de los pixeles tenga 12 bits si hacemos esa cuenta llegamos a que el espacio computacional que ocupa una tomografía computada es del orden de 20 megas en el caso de la resonancia magnética que tiene una resolución espacial un poco mejor fíjense que de vuelta podrían ser 50 imágenes cada una de 1024 filas por 1024 columnas y que cada pixel guarde hasta 12 bits de información esto implicaría el doble de espacio computacional en el caso de la radiología convencional en general por pacientes se suelen hacer dos imágenes puede ser por ejemplo un tórax antero posterior y lateral son imágenes de mejor resolución espacial o sea las matrices de cada una de las imágenes podrían ser 3000 filas por 3000 columnas y en radiología se suelen guardar imágenes de 16 bits y ahora después vamos a ver un poco por qué y también el espacio que ocupan es 20 mega en el caso de ultrasonido se suelen usar o se suelen guardar por ejemplo 60 imágenes con una resolución espacial que no es tan buena de vuelta 512 por 512 y la cantidad de tonos de gris que se guardan a la vez no son tantos como radiología 256 es lo usual y también ocupa del orden de 20 meses entonces si vemos un hospital promedio habrá algunos que hacen más habrán otros que hacen menos pero un hospital promedio que haga del orden de 600 tomografías por mes 300 resonancias unos 1500 estudios de rayos y unos 1200 estudios de ultrasonido fíjense que al mes necesitan un mínimo almacenamiento de 100 gigabits en 2 años eso le implica 3 tera de información y muchas veces hay que tener lo que se llaman RAID que son dispositivos podríamos decir redundantes o sea en el caso de las imágenes médicas en general hay legislación que resguarda la información médica y que de alguna manera no se debería perder o sea por decir algo en un hospital se guardan las imágenes porque se haya roto una computadora no se me debería perder la información de todos esos pacientes entonces lo que se suele hacer es tener dispositivos de información redundante a veces simplemente son copias completas de un disco duro a veces la forma de almacenarlo es de una manera inteligente que se puede digamos se hacen copias de ciertos pedazos del disco duro original pero esos pedazos que se copian me permiten reconstruir de una manera casi fidedigna la imagen original o sea puedo reconstruir bastante bien la imagen original que se haya perdido en fin hay diferentes maneras de guardar la información pero siempre tengo que tener algún sistema redundante de guardado de información digital de imágenes principalmente por un tema legal y de protección radiológica porque yo no puedo decir al paciente que la tomografía que hizo hace 10 días como se me quemó la computadora del sanatorio pues la perdí la imagen entonces eso es algo que no debería de suceder otra cosa que es importante es en general está bien establecido el formato de compresión o mejor dicho el factor de compresión que llevan las imágenes médicas yo no puedo comprimir demasiado las imágenes médicas porque después no voy a poder recuperar la información que perdí en la compresión entonces factores del orden de 2 o 3 son aceptables ya más factores de compresión más grande me implican una pérdida de información que es irrecuperable entonces no puedo comprimir para poder guardar espacio de disco y poder almacenar este más digamos más imágenes y en general eso es lo que se conoce como lossless compression es un tipo de compresión que se suele utilizar para imágenes médicas el otro tipo que ya utiliza factores de compresión más grandes que es el lossy compression no es aceptable por la normativa vinculada a la adquisición de imágenes médicas y vinculado a el uso justamente de imágenes médicas a nivel hospitalario es que tenemos podríamos decir por un lado una norma que es lo que se conoce como norma DICOM que son las siglas de Digital Image and Communication in Medicine que justamente por ser una norma más allá de que no es una norma internacional en ese sentido no es que cada país se ve obligado a cumplir no es como si fuera una norma del Uruguay es una norma internacional que regula a los prestadores o a los fabricantes de equipos médicos y de sistemas digitales vinculados a los equipos médicos que lo que permite justamente es estandarizar todo lo que tiene que ver con el uso de imágenes médicas por decir algo imagínense que no sé en un hospital tengo un tomógrafo marca Siemens un equipo de radiología marca Toshiba un Fuji para ultrasonido tengo distintas marcas comerciales y después va a haber un médico que en su sala de diagnóstico quiere visualizar esas imágenes comerciales o sea esas imágenes fueron adquiridas con diferentes sistemas comerciales pero tengo la misma computadora para ver todas bueno tiene que haber una norma que obligue justamente a las distintas marcas comerciales a que tengan un formato de imagen que pueda ser visualizado por ejemplo en forma indistinta por un por un mismo sistema de visualización de imágenes sino el médico tendría que estar yendo a la consola de Siemens para ver el estudio de tomografía a la de Fuji para ver no me acuerdo cuál le puse Fuji el de ultrasonido y a la de Toshiba para ver la imagen que se obtuvieron con rayos X de un mismo paciente o sea es demencial entonces hay una norma que regula justamente el tipo de información médica vinculada a las imágenes y después hay un sistema que se conoce como las siglas del PAX que son las siglas de Picture Archiving and Communication System que justamente lo que determina es cómo se almacena cómo se transfiere y cómo se muestran las imágenes médicas llamémosle de una forma armonizada y en general este sistema PAX que lo tienen todos los servicios hospitalarios que tienen imágenes médicas tienen que tener un PAX o sea un servidor PAX en el propio hospital en general es un sistema que se va a comunicar con distintos sistemas dentro del servicio hospitalario por ejemplo está lo que se llama el GIS que es el sistema de información hospitalaria que es por decir algo el servicio de medicina interna bueno tiene información vinculada los médicos que trabajan las enfermeras yo que sé el servicio de radiología los médicos que trabajan las enfermeras los equipos que hay etcétera al estar todo digitalizado tiene que estar de alguna manera estandarizado cómo se comunican todos estos sistemas entre sí para que no tenga que ir un médico corriendo de un lado para otro para poder como les mencionaba en el ejemplo que puse anteriormente visualizar una imagen en el caso particular del servicio de radiología además está lo que se llama el RIS que es el sistema de registro radiológico a su vez hoy en día ya la historia médica en general es electrónica entonces también están los registros médicos electrónicos y después están las modalidades propiamente dichas de adquisición de imagen y después están como les decía los monitores donde se hacen los diagnósticos por parte de los médicos radiólogos y eventualmente los sistemas de impresión si algún médico radiólogo todavía imprime o para darle al paciente o para que el paciente se lleve la imagen de la casa o a otro médico o lo que fuera y a su vez el servicio web también está vinculado entonces a lo que voy es tiene que estar todo protocolarizado y estandarizado cómo se comunican dentro de un hospital todos estos sistemas que guardan información hoy en día de carácter digital y hay un estándar en particular que es el estándar HL7 que justamente vincula todos estos sistemas dentro o que determina una normativa para la vinculación de todos estos sistemas con el PACS y bueno un poco lo mismo o sea tenemos el PACS donde voy a guardar toda la información y cómo se va a comunicar con los distintos sistemas de adquisición de imagen con los distintos sistemas de visualización de imagen o sea es una manera de decir dónde guardo cómo guardo y cómo me comunico con los diferentes servicios dentro del sistema hospitalario de forma protocolizada bueno y acá o sea un poco lo mismo o sea por un lado tenemos el paciente que llega y se registra en el GIS con toda la información del paciente o sea Carolina Rabin número de cédula tal y cual sexo femenino en tantos años pim pam pum va al médico que solicita una orden de un estudio radiológico entonces eso entra al sistema de registro en radiología ese sistema de registro lo que hace después es comunicarse con digamos el propio por ejemplo a Carolina a Carolina Rabin le mandaron hacerse una radiología de tórax bueno entonces cuando ingreso a la computadora donde el licenciado en imagenología va a tomar mi imagen ya tiene que estar precargada mi información ¿está bien? le llegó desde el GIS hacia el RIS y hacia la computadora donde van a adquirir mi imagen de tórax toda la información vinculada a Carolina Rabin y bueno esa información va a ser guardada en algún caso casi que esto no se usa pero podía ser impresa al estilo viejo podríamos decir o en general va a ser guardada para que luego un médico radiólogo le solicite al PAX poder ver esa imagen en una estación de diagnóstico que va a estar en otro lado no va a estar en el lugar donde a mí me hicieron la placa ese médico radiólogo va a hacer el reporte que se va a guardar y le va a llegar entonces al médico que solicitó el estudio ¿está bien? toda esta cadena de información digital tiene que estar vinculada en forma protocolizada y en ese sentido digamos lo que es importante es entender que DICOM no es un formato de imagen no es como decir ah JPG no o sea es una norma ¿está bien? o sea de hecho es una norma que tiene no sé cuántos capítulos y cada vez le agrega más o sea es realmente una norma muy pesada en cuanto a su contenido porque lo que trata es de estandarizar y que no se le pierda nada de ningún detalle porque si no los sistemas entre sí no se pueden comunicar o hay fallas en la comunicación ¿está bien? bueno acá en esto paso rápido porque quizá no es tan importante entrar en demasiado detalle o sea en la norma hay ciertas ciertos objetos que son definidos como por decir o sea hay ciertas nomenclaturas que están bien establecidas por ejemplo en la norma define que se llama IOD que es Information Object Definition que es imagen de mamografía reporte paciente o sea hay ciertas cosas que están muy bien definidas después hay ciertos atributos que pueden ser obligatorios como decir el número de cédula de un paciente es obligatorio porque eso identifica unívocamente al paciente sin embargo paciente que llamen Carolina puede dar mucho porque tenga el número de cédula que coincida con el mío voy a ser solo yo entonces hay ciertos atributos que son identificatorios y obligatorios y hay otros que son opcionales y hay otros que son privados quiere decir que por ejemplo solo el service podría llegar a verlos el médico o el licenciado en imaginología no tiene acceso a visualizar esos datos privados después hay ciertos servicios que se establecen en la norma que es cómo guardar cómo se imprime cómo se consulta una imagen cómo se escribe un reporte a dónde se manda el reporte etcétera y bueno cómo se guarda luego todo eso en el PAX de forma conjunta porque la imagen de tomografía de Carolina Rabin tiene que ir acoplada o de alguna manera tiene que estar linkeada con el reporte del médico radiólogo y mi historia clínica que hace mi médico personal por eso y bueno simplemente para que vean o sea digamos cada casi que cada ítem de la norma tiene lo que es un working group o sea tiene un montón de gente trabajando desde informáticos físicos médicos que de alguna manera como todos hablan lenguajes podríamos decir un poco diferentes está bueno que trabajen juntos para que después no sea difícil en la práctica la comunicación también entonces acá les pongo simplemente algunos working groups que hay vinculados a la norma de ICOM que trabajan y que van actualizando todo el tiempo justamente la norma porque bueno siempre salen cosas nuevas y como les decía hoy en día una imagen médica no solo es esto o sea no solo es una matriz de datos sino que además tiene una gran cantidad de información asociada cada digamos toda esa información es muy relevante y lo bueno que tiene la norma de ICOM es que define lo que llaman tags estos números que están acá que se escriben en código hexadecimal son unívocos por ejemplo por decir algo el tag 008,003 siempre independientemente de que sea el estudio de mamografía de Carolina o del paciente que fuera lo que va a representar es a qué hora se hizo el estudio entonces yo abro una imagen quizás les puedo mostrar a ver si ven por ejemplo esto es una imagen que yo no importa lo que es ahora es una imagen que yo obtuve en un equipo de mamografía lo estoy viendo con un visualizador que se llama ImageJ que es muy práctico para ver imágenes es un formato de software libre fíjense que si yo me muevo en la imagen no sé si pueden ver que me indica la posición en X y en Y del pixel y el valor del tono de gris que se ve en la imagen por ejemplo ahora estoy parada en un punto X que está en la posición 139 milímetros en X y 70 en Y y tiene un valor de pixel 373 y me voy a este otro lugar cambio la posición X e Y y el número de pixel y yo puedo por ejemplo pedir que me muestre la información de esa imagen y asociada a esta imagen o sea en el propio archivo de la imagen viene acoplada toda esta información que justamente es la que establece la norma de Icon que tiene que venir asociada a las imágenes por ejemplo de mamografía entonces esa información por ejemplo por decir algo dice el tamaño de pixel de este equipo de mamografía es este que está acá 0.07 milímetros por 0.07 la imagen se tomó usando gris anti-scatter el tamaño focal es el punto focal del equipo tiene 0.3 milímetros el ano es de tungsteno el espesor al que se comprimió el sistema fue 45 milímetros o sea tiene un montón de información estandarizada que es muy útil para muchas cosas ahora uno podría decir ¿para qué me sirve todo esto? bueno ya veremos en su momento pero todo eso está por norma establecido o sea a cada fabricante no se le puede ocurrir lo que se le antoje sino que tiene que por norma establecer cierta información y lo que es importante cuando uno se compra un equipo de imagen uno me refiero a un hospital tiene que evaluar justamente lo que se llama el conformance the same o sea yo voy a sobre todo esto es muchísimo más importante en marcas no tan conocidas en general si voy a comprar Fuji que es una marca recontra conocida Fuji va a seguir la norma Daikon pero yo como usuario puedo pedirle que me muestre de la norma Daikon cuáles son efectivamente los puntos de la norma que él va o que él me asegura que incorporó en sus imágenes con ese equipo porque si Fuji hace tomografía y Fuji hace radiología convencional cada modalidad tiene especificaciones de la norma Daikon que son diferentes y yo en el conformance statement de las imágenes Fuji para radiología o las imágenes Fuji para tomografía computada cuando yo voy a comprar un equipo se lo puedo pedir al fabricante y que me muestre porque después cuando me lo venda yo tengo que verificar que efectivamente toda la información por ejemplo del formato Daikon que él me dice que tiene la tengo que poder ver si hay algo que no lo estoy pudiendo ver bueno es que hay algo que no está bien y tengo que poder reclamarle que en su conformance statement decía que tales parámetros sí o sí venían asociados a las imágenes a modo de ejemplo entonces bien hablemos un poquito sobre calidad de imagen entonces bueno aquí les muestro esencialmente cuatro imágenes de una misma región anatómica si se fijan en realidad esta imagen está como media movida es lo que se le llama una imagen blurreada esta imagen tiene muy poco contraste como que tiene un velo de gris encima de toda la imagen y esta imagen está como moteada como ruidosa en principio uno diría esta imagen claramente no está bien o no fue bien obtenida esta imagen tampoco habría que ver si este nivel de ruido para el médico que va a hacer el diagnóstico es tolerable y no necesita llegar a tener una imagen como esta otra donde no hay ningún moteo digamos o este nivel de ruido es demasiado y entonces no es útil para hacer un diagnóstico necesito utilizar más fotones y la imagen de mejor calidad de diagnóstico que ya fue optimizada para hacer un diagnóstico de tórax es esta que está aquí entonces hay diferentes factores que claramente van a estar vinculados a la calidad de la imagen con fines diagnósticos y esos factores o esas métricas esencialmente son estas cuatro lo que llamamos contraste lo que llamamos ruido lo que llamamos resolución espacial y artefactos y en ese sentido lo que es que un poco lo hablábamos a raíz de la pregunta que hacía uno de los compañeros es que las imágenes médicas tienen que optimizar la calidad no la tienen que maximizar o sea yo tengo que tener una imagen médica que tenga la calidad diagnóstica que permite al médico hacer el diagnóstico no tengo que sacar la mejor imagen sin ningún tipo de ruido y con una resolución espacial que sea tan perfecta que por más de que le hago un zoom llevado a mil todavía ha sido sin ver el tamaño de pixel porque el médico hubiera llevado el mismo diagnóstico entonces lo importante es eso hay que optimizar la calidad y no maximizar la calidad porque en general la maximización sobre todo cuando hacemos imágenes con radiaciones ionizantes implica un uso excesivo de radiación ionizante que finalmente es innecesario para el diagnóstico bueno acá les muestro por ejemplo diferentes contrastes de una misma imagen y si ven aquí tiene Ruengen quiere representar como si tuviera un lunar y cuando hablamos de contraste en esta dirección o sea hacia la manito que va a la izquierda el contraste cada vez menor o sea la capacidad de distinguir un objeto respecto del fondo cada vez me cuesta más o sea acá lo tengo donde está el lunar no hay duda aquí podríamos llegar a pensar que tal vez no es un lunar sino que puede ser otra cosa entonces justamente el contraste lo que me lo que me implica es la capacidad de discernir la presencia de un objeto respecto del fondo cuando hablamos de ruido es ese moteo que aparece superpuesto por supuesto estas son imágenes de juguete que se hicieron con este fin pero la idea en las imágenes médicas es lo mismo fíjense que las imágenes que tenía anteriormente que ya naturalmente tenían diferente contraste les agregamos ruido en este caso les agregamos el mismo nivel de ruido a todas como el objeto era en esta imagen de alto contraste bueno todavía se nota a pesar del ruido pero fíjense que a medida que el objeto tiene menos contraste natural respecto del fondo la presencia de ruido cada vez me arruina más la capacidad de discernirlo entonces en general el ruido va en detrimento de la calidad de imagen pero de vuelta siempre hay un compromiso en función de la finalidad para la cual estoy haciendo el diagnóstico y el concepto de blurring o de resolución espacial que justamente esto sería una imagen con una excelente o muy buena resolución espacial y cada vez se va incrementando el borroneado o la capacidad de discernir el nivel de detalle fíjense que los bordes por ejemplo acá de Roentgen se ven muy bien sin embargo aquí cada vez se empiezan a ver más difuminados y en esta dirección cada vez más o sea cuanto más nivel de blurring tiene una imagen cada vez me cuesta más distinguir el detalle fino de la imagen ¿está bien? o sea cada vez me cuesta más resolver espacialmente el nivel de la imagen también por eso lo mismo en las letras fíjense que estas letras aquí se ven perfectas a medida que empieza a incrementarse el blurring en la imagen cada vez me cuesta más tratar de leer que es lo que dice llegando a un punto que ni sé si dice Roentgen ¿está bien? entonces evidentemente mayor blurring o peor resolución espacial en la imagen va en detrimento también de la calidad de vuelta hay un compromiso que va a ser tolerable para llegar al diagnóstico y la presencia de artefactos no sé si aquí ven que hay como una especie de marca de agua que está superpuesta en la imagen en relación a la imagen original bueno hay ciertos artefactos con los cuales debemos convivir hay otros que sí se pueden retirar o sea que hay procesamiento de imágenes que se pueden hacer y hay otros simplemente porque el equipo está mal y hay que hacer alguna operación llamar al servicio hacer alguna modificación en el equipo para tratar de disminuir esos artefactos es que a veces los artefactos pueden enmascarar una patología o a veces el artefacto puede simular una patología en cualquiera de los dos casos no está bien entonces hay que tratar de disminuir la presencia de artefactos para poder también llegar a un buen diagnóstico y tener una buena calidad de imagen entonces déjenme ver capaz que en vez de seguir así hablando dado que ya son 5 menos cuarto y ya me iba a meter más en detalle de cómo medir los distintos parámetros no sé hoy podríamos dejar por acá y seguimos el jueves igualmente no sé si ustedes quieren hacer alguna consulta de lo que estuvimos viendo hasta ahora yo tengo una consulta sobre la biografía de la que mencionaste allí se supone que la primera es la más recomendable o cualquiera de ellos en principio el Bushberg es como yo diría la biblia de la física de las imágenes médicas así que mi recomendación es que se apoyen en el Bushberg como libro de cabecera de hecho después van a ver que muchas de las imágenes que yo tengo son de allí después creo que nombré el Beutel el Beutel es como un poco más matemático en algunas cosas y quizás no voy a decidir que no voy a entrar tanto en detalle por ahí obviamente vamos o sea no va a dejar de ser riguroso el curso pero tal vez no tan riguroso como tiene muchos aspectos el Beutel y después creo que nombré el Bullion me parece y el Far en general todos los otros son complementarios o sea como que lo que les recomiendo es tratar de acceder al Bushberg lo ideal son las ediciones más nuevas principalmente porque abarcan mejor la parte de sistemas digitales como que la primera edición todavía estaba medio que los capítulos de imaginología digital era medio pobre como que mejor tercera edición esa es un poco la idea y después lo otro sobre el repartido 1 no olvídate todavía no estoy viendo ahí en la parte del primero ese en realidad tienes que hacer porque aparecen unas integrales hay una de probabilidad yo no sé si lo vamos a cómo lo vamos a abordar eso porque no sé lo que yo veo o sea igual todavía olvídense del práctico 1 porque no llegamos mi idea es terminar a grandes rasgos la clase que viene justamente con estos aspectos de calidad de imagen y ya meternos en lo que son sistemas lineales de imagen y cuando nos metamos con sistemas lineales de imagen ahí van a entrar un poco en juego lo que se llama la función PCF que de alguna manera es a lo que apunta ese práctico que no es tanto lo de probabilidad sino que es una manera de representar matemáticamente el comportamiento de cada punto de mi detector digital entonces porque ahí por ejemplo una de las funciones ahí termina siendo la transformada de Fourier de la PSF si vos integrás ahí para hacer la transformada de Fourier te queda una integral de algo a la menos x2 y tal y eso es una integral por eso te decía lo de la probabilidad pero igual por eso le digo cuando lleguemos a sistemas lineales ya vamos a ver que yo puedo una imagen que esto es general no es solo para imágenes médicas yo una imagen la puedo ver en el dominio espacial o la puedo ver en el dominio frecuencial o sea la información guardada en esos dos dominios es equivalente el tema es que muchas veces trabajar en el dominio de la frecuencia a través de la transformada de Fourier me permite hacer un montón de operaciones sobre las imágenes que pueden ser operaciones de filtrado por ejemplo que son mucho más fáciles y mucho más intuitivos de hacer en el mundo de la frecuencia que en el mundo del dominio espacial entonces en general lo que vamos a hacer es a través de la transformada de Fourier justamente es una función que vive en el dominio espacial llevarla al dominio frecuencial trabajar allí con ella y después retornar al dominio de la imagen o del espacio que es lo que uno usualmente termina visualizando el médico no trabaja sobre el dominio de la frecuencia más allá que todos los algoritmos por ejemplo de realce de las imágenes se aplican en el dominio de la frecuencia entonces es más fácil trabajar en el dominio de la frecuencia y después volver y antitransformar y pasarnos al dominio del espacio y que ahí el médico visualiza la imagen es solo un tema de dónde en qué dominio queremos trabajar sobre la imagen porque son dominios completamente equivalentes esa es un poco la idea pero por ahora no se preocupen porque todavía a eso no llegamos en realidad solo subí el práctico para ver si ustedes podían entrar a leve y ver de bajar alguna cosa era más con ese spin a que se tuvieran que poner a trabajar así que no se preocupen ¿alguna otra consulta? ¿no? voy a dejar de compartir entonces perdón los libros se consiguen fácilmente en librerías o están en pdf en principio esperen que voy a dejar de que no se preocupen y no se preocupen